Fernando Fernández, autor del primer gol de la victoria de Roca ante Independiente por 4 a 0. Así que, bueno, Fernando, contame un poco las sensaciones después de esta victoria. Victoria muy importante y que los deja muy cerca de la clasificación. Si bien todavía falta un partido, imagino que muy contento por el triunfo. Sí, sí, más que nada por cómo empezamos el torneo, por ahí no se nos daban los resultados. Y me parece que en mitad del torneo empezamos a jugar un fútbol muy bueno. Los primeros partidos no se nos daban tampoco la posibilidad de convertir. Y hoy en día nos encontramos con esta posibilidad que hace un mes atrás por ahí no la teníamos. Depender solamente de nosotros, así que imaginate que la felicidad es inmensa. Porque sabemos que tenemos que trabajar un partido durísimo, pero que depende de nosotros. Y como viene jugando el equipo, obviamente estamos confiados. Pero bueno, como te dije, a trabajar, a descansar. Que en dos o tres días ya viajamos y con la energía puesta en entrar en la clasificación. ¿Qué cambió el Deportivo Roca? Recién lo hablaba con Maxi Pirovici. Decía, desde el Clásico con Cipolletti, acá se ve otro Deportivo Roca más suelto. Por lo menos en ataque, jugando muy bien, jugando muy buen fútbol. ¿Qué cambió en el chip, en la cabeza del Deportivo Roca para hoy estar a un paso en la clasificación? Sí, por ahí no es que cambió. Me parece que del partido que perdimos acá con Ferro, habíamos hecho un gran partido. Por ahí, en equivocaciones propias nuestras, perdimos un partido increíble. Pero el equipo ya venía en una buena levantada. Obviamente que después del Clásico se hace todo mucho más, con mucha más motivación. También empezamos a morir un poco más, se nos dio un resultado. Entonces eso lleva a que la energía se vaya renovando y que te vaya soltando un poco más. Que te generes más confianza. Así que obviamente después, con el juego que se va dando, convertir goles, jugar como se juega. La verdad que uno, como te dije, partido a partido se siente más confiado. Sabe el compañero que tiene al lado que juega bien, que hay que calentarlo. Y obviamente que tenemos que, como te dije, trabajar estos 3-4 días pensando en la clasificación y nada más que en eso. Están a 90 minutos justamente de la clasificación. ¿Cómo se hace para no comer ansias, para no estar demasiado ansioso? Para un partido que va a ser clave, fundamental para este semestre. Por ahí los que somos un poco más grandes ya hemos jugado, este tipo de cosas. Y uno ya lo toma por ahí con un poco más de tranquilidad. Pero bueno, la ansiedad está siempre. Que juega al fútbol y no tiene ansiedad, no tiene nerviosismo. No tendría que jugar más. Si te digo, recién estábamos en el banco y faltaban dos minutos. Y estaba nervioso como si fuera que íbamos 0-0, la realidad. Le dije a Leo, le digo, no sé qué hago parado, estoy caminando para todos lados. Pero bueno, uno lo vive así. Y nada, tomarlo como te dije. Con la tranquilidad necesaria y la responsabilidad necesaria para hacer bien las cosas. Sabiendo, como te dije, que en 3, 4 días tenemos que viajar. Pero nada, descansar, a planear lo que dice el pollo en la semana en estos 3 días. Y nada, lo que planteé Mauro y hacer un gran partido en Villamitra. Fernando, para mandarle tranquilidad a los hinchas del Deportivo Roca. Saliste por precaución. Recordemos que saliste en el primer tiempo por un golpe en la cara. ¿Cómo estás? Y si llegás bien al partido del domingo. Sí, creía que sí. Como te dije, por ahí salí porque sentía que no le iba a ayudar al equipo. Porque la verdad que no veía bien. Veo de un ojo todo nublado. Y no me sentía cómodo. Y más allá de que era un partido lindo para jugar, con mucho espacio. Sentí que no iba a ser importante y preferí que entre un compañero que estaba, obviamente, que estaba mucho mejor que yo en ese momento. Y nada, tranquilo, sabiendo que en 2, 3 días seguro se pasará. Capaz que una irritación, una inflamación. Pero no, tranquilo que como sea vamos a estar para el partido más importante que tenemos. Muchísimas gracias. No, gracias.